En el día de hoy nos encontramos en este fantástico título y en esta ocasión nos encontramos con el Capitán Fargan ¡Vamoooos! Sí, Capitán de navío Fargan Bueno, tranquilo, con el señor anciano Willy ¡Ayudante de marzo! ¡Blo, tío! ¡Sí! Que nadie, nadie es lo que yo digo Bueno, pues Vegetta el mago Sí, ese soy yo Y el caso, chicos, que si seguís votando muy positivamente Continuaremos trayendo este título al canal Y dicho esto, vamos para allá Primer combate, ¿eh? ¡Mmm! ¡Uy! ¡Se viene! ¡Ah, el mejor de siete camiones! ¡Ja, ja, ja! Tranquilos, que igual A mí ya sabéis qué pasa con los camiones, ¿no? Oye, os enseño, os enseño dónde tengo la varita Mira, debajo de la falda ¡Un segundo! ¡Un segundo, Fargan! ¡Ahí está! ¡Búscala, búscala! ¡Está por ahí! ¡Vale! ¡Uh! ¡Me le da el viento! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡No seré yo, magogeta! Bueno, Willy, ¿qué quieres hacer aquí? Willy, ¿por qué se te ha cambiado el personaje? ¿Quién? ¿A mí no? Es verdad, yo le veo... Yo... Willy, Willy ha pedido sustitución ¡Uy, Vegetta, has perdido el gorro, ¿no? ¡Magia! ¡Uy! ¡Madre mía, qué tontería! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha muerto el conejo que lleva la chistera! ¡Bueno, pues, oye! ¡Primer combate que gano! Oye, Willy, que se te ha cambiado el personaje, te digo, en serio Sí, sí, que no eres el viejo de la barba verde, ¿eh? ¡Bueno, ¿y quién soy? Pues otro anciano, como muy inteligente, parece, ¿verdad? Parece Pumset ¡Sí, sí, sí! Bueno, bueno, es que hago magia, Fargan, no tengo que decir Abracadabra, Willy ha cambiado ¡Uy, mira, aquí tengo Pumset! ¡Ven aquí, Willy! ¡Pero lo tengo a agafar! ¡Los electrones! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, podría ser mi padre, Willy! ¡Gracias, gracias! ¡Toma! Pero, Willy, por favor, ese ataque tan gratuito al capitán del barco ¡Eh! ¡Pues bueno! Es que tengo la gorra, pero tengo pegamento, Willy Igual, Fargan, te hago un abordaje, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Fuuu, que te abordo, eh! ¡Vamos, vamos, capital! ¡Que abordo, que abordo, que abordo, que abordo! ¡Que abordo, que abordo, que abordo! ¡Listo! ¡Pues espérate! ¡Mafia! ¡Arrr! ¡Me tira con los ebrocas! ¡Pues nada, chicos! ¡No os estáis hinchando hoy, hijo! ¡No será el combate más fácil de la historia! ¡El techo, el techo! ¡Utecho, aquí es muy de pelearnos! Sí. No os preocupéis. Mira, está aquí. Está aquí con un septo. El super saiyan, nivel 4, está fuerte. ¡Uy, huele, huele! ¡Que me has quitado la chistera! ¡Que me has quitado la chistera! ¡Eh, eh! ¡La chistera al mago, ¿no? ¡Que pierde sus poderes! ¡Uy, vale! ¡Y tanto que se perdió! ¡Usep! ¡Usep! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡No soy de...! ¡Uf! ¡Venga, tu parga! ¡Tu casa! ¡Cuidado con esta escalera! ¡Que las carga el diablo, eh! ¡Eh! ¡Mi gorro, mi gorro! ¡Ahora yo soy el capital! ¡Uy! ¡Que se me ve! ¡Que se me ve lo que tengo debajo de la falda! ¡No quiero que me vean la varita! ¡Uf, parga! ¡Quita, quita! ¡Que estoy cogiendo mi gorro! ¡Eh! ¡De ahí no, eh! ¡Uy! 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 ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy! ¡Tos malitos al sol! ¡Es que es como nos gusta! ¡Los dos somos calvos, Fargan! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Nosotra vez! ¡Nosotra vez dijo! ¡A ver si te llamo Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡A ver esas gafas, hijo mío! ¡No! 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 ¡Y flotarás! ¡Tú también flotarás! ¡Tú también! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Yo me agarro la barandilla! ¡Levitosium! ¡Magnésium! ¡Vaya! Espera, ya que estoy voy a coger a este... ¡Uy! ¡Pero qué haces! ¡Nada, nada! Olvida lo dicho... ¡Levitos... ¡Oh! ¡Que se me ha ido el sombrero! ¡La chistera, la chistera! ¡Uy! ¿Puedo volar? ¡Uy! 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 ¡Que alguien me coja el gorro! ¡Uy! ¡Eso sonaba leche, eh! ¡Uno se ha quedado inconsciente por ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Voy a coger mi gorro! ¡Aquí estoy a gusto! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Quién está ahí abajo?! Creo que Willy sigue vivo, eh! Creo que Willy sigue vivo ¿Qué yo qué no? ¡Uf! ¿Dónde estáis? ¡Subir! ¡Valientes! ¡Me cuesta, me cuesta! ¡Estoy haciendo el win-win! ¡No! ¡No! ¡Pero tío, tío! ¡Tío! ¡No! ¡Sí! ¡Pero por qué no floto! ¡¿Cómo le estoy poniendo a mi gorro?! ¿Cómo le estoy poniendo a mi gorro?! Willy, no te pasa que no ganas al final, eh! ¡Ya! Es que estoy, estoy estudiando Uy, me voy a ganar ¡Uy, me voy a Engineer , eh! ¡A todos, eh! ¡Necesito un Harabium! ¡Toma! Sarabium ¡NOOO! Vaya no. GG ¡Pero, si no fuese tan tonto, es que Willy no fuese tan tonto! Pues nada, no pasa nada ¡A��는 poquito, ¿te ha costado esta, eh! Me ha costado muchisimo la verdad Es increíble Venga, me voy a poner serio Cuidado Uy, y además Igual se ha comido mi enorme varita Uy Estaría bien que la sacaras Yo después de muchos años de estudios Ya sé como ganaros Uy, los dos durmiendo aquí Cuidado Vegetta, no cojas el Se me ha caído Se me ha caído el sombrero Huele, huele, huele Se me ha caído el señor este Y ese también se te ha caído Willy que se ha puesto ahora violento Que se ha puesto el punset violento Es tu oportunidad para remontar Willy Pues si Uy, métele, métele Me cago en todo Vámonoo Mira que quería hacer magia pero no ha sido posible Bueno, bueno Ha ganado punset al mago Claro, la ciencia A veces gana la magia Exacto Madre mía, pues espérate ¿Sabes lo que no gana la ciencia? ¿El qué? Mi paciencia Las leyes de la fisica Nunca fallan No Bueno Vegetta han fallado un poco las leyes Espera que cojo el gorro Ya me habéis perdido el gorro, increíble De verdad La chistera la tengo aquí Por favor mi chistera, por favor mi chistera Yo solo quiero mi chistera Este gorro es mío Me llevo la chistera Me llevo la chistera Pero Willy, que matraca, que matraca Que puse matraca Mi chistera Mi chistera Es mi chistera Quiero mi chistera Quiero mi chistera Que quiero hacer un truco de magia Fargan, que te estoy viendo, que te estoy viendo Fargan Fargan Quito esto Estoy subiendo, ya verás tú Y eso que voy es mi chistera Golpea, golpea Fargan Golpea Fargan ¡Llegó señor! ¡Uuuu! ¡Bueno, bueno! El mago está intratable, eh Hombre, hombre Es que son partidas mágicas Uy, yo creo que ya le he descubierto el truco a Vegetta Mira lo que tengo debajo de la falda Una buena viga El truco El truco es quitar las maderas estas Ese es el truco Vale, solo hay que quitar esta de aquí Yo voy quitando esta, chicos ¡Un set! ¡Uuuu! ¡Madre mía, como he saltado por encima de su cabeza! ¡Que no me tiene ladrillos! ¡Uuuu! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero! Ha quitado muchos marineros por la tabla Por la borda Eso es lo que ha pasado Vale, me pongo serio, eh La boya Lo que tengo debajo de la palda Este es mi mapa, eh Este es mi mapa, soy marinero Es verdad, Fargan, aquí ten cuidado Mira, aquí fue donde cace mi primera... Ballena azul ¡Eh! Espera, Vegetta, que si no no voy a poder cazar Le he quitado el sombrero, caballero Fargan ya esta debajo del mar Sí, este era mi mapa, estaba clarísimo ¡Punset! ¡Levantese! ¿Pero que dices? ¿De punset? ¡Uy! ¡Punset! ¡Cuidado! ¡Es que hay hielo! Es que esto ocurre mucho, la verdad ¡Uy! ¡Pues esta ya enhorabuena, eh! ¡No, no! Es que justo es lo que yo quería ¡Uh! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Es que el agua estaba muy fría! ¡Ya está! ¡Es que levita! ¡Claro! ¡MAGIA! ¡Mmm! ¡Que Willy de verdad! ¡Aquimarinium! ¡Se llama este conjuro! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero no lo vienes en alto! ¡Que la gente va a empezar a levitar! ¡No! Este es para salir del agua ¡Escucha Willy! ¡Vamos a tener! ¡Vamos a hacer las paces tú y yo! ¡Mira! ¡Aquí están las pirañas del Amazonas! ¡Oye, Dios! ¡Aquí traje yo pirañas del Amazonas! ¡Extraídas de lo más profundo de la selva! ¡Uf! 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 ¡No! ¡La chistera! ¡La chistera, por favor! ¡Uy! Aquí traje yo las pirañas de lo más profundo del Amazonas Están ahí en este líquido Pues se parece un poco a ti, ¿eh? Pero me viven prácticamente sin oxígeno ¡Mirate! ¡Pero hay que alimentarlas! ¡Y las voy a alimentar con el mar! ¡No! 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 No me lo creo, tío Yo me quedo al lado sin golpearle para que me diga la tontería Y al final me mata ¡Vaya, vaya! Willy, estoy intratable en esta parte Estoy que estoy estudiando la forma de ganar Vale, vale A mí no me gusta el aire, ¿eh? No estoy hecho para este medio, ¿eh? Yo sí, mira cómo se mueve la malena ¿Cómo se mueve la malena? ¡Dios, chaval! Si se va a mover más, mira ¡Uf! Espérate que me... No, no, no hace falta Yo estoy a gusto aquí Hasta luego, chicos Espera, voy a cogerte tu gorra Porque, mira, te la vas a coger Willy Yo soy ayudante de mago Mira, cogele la gorra Que estás el ayudante de mago ¡UAAA! ¡Uy, qué buena! ¡Vaya! ¡La tengo, la tengo! ¿Me la puedes poner Willy a mí? ¡Ahora soy el mago Willy, que tal que me ha muerto! ¡Destrozale! Willy, destrozale, que no gana ¡Esta manita, cuidado, eh! ¡Cuidado con esa manita! ¡Bueno, Willy! Empújale, empújale un poquito Ahí sí, pataíta, pataíta ¡No! Espera... ¡Willy, Willy! ¡Willy! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí estamos! ¡Willy! ¡Willy! ¡Que sí! ¡Que Fargan es como una cucaracha macho! ¡No! ¡Willy, Willy! ¡Lo tengo, Willy! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Espera, voy a coger yo el de BG Por lo mejor... O saltas o suelto tu gorro No, no, salto, salto Pero voy a intentar coger el... ¡Uy! ¡Yo el de BG está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fargan no se te ve! Bueno, y se suicida Willy ¡Y nada, Fargan! ¡Increíble, tío! No me dejaba hacer... No puede ser, eh Tú, Willy, que Fargan no la lía, eh Bueno, a ti, a ti te lo hemos liado loco ¡Uy! A ti te lo hemos liado... La cosa se puede tensa, eh Vale, Fargan contra Willy, eh Que se estaba poniendo tontito Sí, sí Willy ya ha ganado una, ya... Hay que ir a por otra Vale, se viene, eh Cuidado que me voy a poner serio ¡Uff! Cuidado con el fuego este, que quema, eh ¡El fuego, Fargan! He estudiado el fuego durante años ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! Pero... Espera que hacía él me voy yo al agua, ya A ver, estoy... ¡Toma el gorro, a tomar por saco! ¡Este gorro es horrible! ¡No! No, pero es que no, Willy ¡El Willy no hace nada más que matarme! Bueno, 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 bueno ¡Punchet! ¡Punchet! ¡Que gorro, eh! ¡Que gorro a mí, que gorra! ¡Uy! Lo que me estoy llevando, eh Por intentar coger el gorro del mago ¡Que si coges el gorro te quedas con sus poderes! ¡Que no lo has entendido! ¡Así! ¡Vale, vale, vale, vale! Mi poder está en el infierno ahora mismo Mira, cogelo, cogelo que está ahí ¡Uff! ¡Te está poniendo sus poderes! A ver, Fernando, es por decir nada, bro Te está poniendo, hijo mío ¡Uff! ¡Vale, Willy tiene el poder! ¡Willy tiene el poder! ¡Tienes el poder, Willy! ¡Lo tengo! ¡Lo tienes! ¡Mira, mira cómo me llevas con tu poder! ¡Uuuu! Mira, pues ahora te vas a tener un puñetazo por listo ¿Pero qué te dice? ¡Ay, mío, vaya dos! ¡Tú! ¡Uff! ¡Uff! ¡Uuuu! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La que ha hecho un video de aquí! ¡Ahí no la ha liado, eh! Mira cómo coge el gorro Sí, sí, es que yo creo que la cosa es que no me quitéis la chistera Porque me quitéis los superpoderes, ¿sabes? Sí, 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 sí Vale Ha quedado bastante claro eso ya ¡Uy! ¡Y los contenedores! Y diréis, ¿qué contendrá? ¡Je! Pues contiene Dores ¡Yo voy a tirar esto! El novio de Dora ¡Dores! Pues nada ¡Eh, eh, eh! ¡Victoria! ¡Pelo! ¡Está aquí, está! Venga Bueno, pues nada ¡Je! Voy en cardio nerviosa Es que yo el ver agua y me tengo que tirar al agua Porque como soy marinero, lo llevo en la sangre ¡Que viva cosa agarra el mago, eh! ¡Al faro! ¡A la varita! ¡Como está! ¡Uy! ¡Sabe lo inconsciente solo, Willy! ¡Floto, floto, floto! ¡Mira mi falda, mira mi falda! ¡Que ven la varita, ven la varita! ¡La tengo ahí colgadita! ¡La tengo ahí colgadita! ¡La tengo ahí colgadito! ¡WAAA! ¡La veo y la toco! ¡WAAA! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me dejaba golpearle! ¡Es que me ha cogido las piernas! ¡Si te pones las piernas no puedes hacer nada! ¡Cuidado que Willy viene a la vuelta a esto, eh! ¡Uy! ¡Willy está remontando con la tontería, eh! ¡Uy, el metro! ¡Mmm! ¡Lo que me mide! ¡La varita! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Yo voy a coger la máquina de Coca-Cola! ¡Punchendo! 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 ¡Que ladrones! ¡Punchendo! ¡Mira! ¡Ya ha perdido la! ¡Ya ha perdido la! ¡Pero soy lo bueno! ¡Vale, vale! ¡Tú quédate con esa! Tranquilo, hay dos máquinas ¡Te puedes quedar con la otra! ¡No! ¡Pero es que usted tiene que coger el tren de las dos y cuarto! ¡No! ¡No! ¡Ese tren no me gusta! Me agu hilft del himno Mejorle metro ¡Eh, se está escondiendo! ¡Abracadabra! ¡PATO DE CABRAS! ¡Uy! ¡Uy! A ver... No se puede tirar las basuras a la vía ¡Bueno! ¡Uooo... vaya! ¡Bueno, vaya! ¡Cállate, piso! ¡Estampadium! ¡Maxi 가장! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se m ha liado! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡LAPAPELERA ES MIAdLATO! la papelera bueno pues adiós muy buenas la papelera ya me has tirado el gorro ya me has cabreado si 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 vamos lo mata willy willy dale dale tíralo esto lo aprendí ay 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 el tren us señor su gorro su gorro bueno no será el combate más complicado de todos no su gorro señor se ha dejado aquí está aquí está ay ay fargan fargan enchufale por favor fargan se lo dejo en la vía venga los dos escucha los dos en la vía el que sobreviva gana venga lo veo te gana venga venga hasta luego los dos en la vía que pasa que si es un cobarde es un valiento que ven aquí ven aquí baja valiente que miedo tienes pero vamos a no 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 es un truco de magia en mi mejor truco El ilusionista me va... Un fin de la función Y ahí va una salchicha de regalo Me llamaban el... El ilusionista ¿Y cómo nos estabas viendo? ¿Entonces pegarnos? No, me estaba imaginando lo que hacíais Uy, los tres en el... Uy, los tres en este no me gusta, eh Los tres en un ascensor Sí, a mí me encanta, mira Pues adiós, mira No sé si nos gusta A mí no me gusta estar donde no me quieren Uy Para, no toques lo que no toca No toques lo que no toca No toques lo que no toca Yo toco lo que quiero, mira Uy, Willy, Willy, quírale al ascensor, quírale al ascensor Me has dicho No, no, no Las leyes de la física me dicen Que esto va así Las leyes De la física No lo creo, tío Que Willy, que Willy está dando la vuelta a la partida Espérate Que está remontando, vamos a ir a por él Fargan a por Willy, a por Willy Que se ha puesto muy tontito Se ha puesto muy tontito y eso no puedes Estoy a una de la victoria, eh Sí, sí Lo estás, lo estás Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Mira, las pirañas Que no vuelva a caer Eh, tenemos al punter Voy a dejar de pisarme Gracias No, no me lo creo, Willy Me cago en tu vida Yo voy a alimentar mis pirañas, Willy Es que solo se alimenta la base de mago Uy, uy, uy Me ha costado un poco Este mapa, este mapa os digo que lo odio, es lo peor del mundo Willy, que haces con el hierro ese Es que el hierro Si quieres hierro, come lentejas Pero no cojas eso Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Y se libra Si es que Willy tiene Bueno, 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 por ser Bueno, bueno Voy a comer Mira como coge el palo No se aclara, no se aclara que quiere A ver Willy, hijo Está poniendo finísimo, Fargan, hijo No, mis pirañas De verdad, que... Bueno ¿Pero qué? ¿Qué dices? Me pula No me quieren mis pirañas Tú, Willy, este mapa destroza, eh Sí, sí Sí, sí Pero escucha Está empate contigo Bueno, 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 bueno El boli no había ganado ni una Y van a la cara a todas Cuidado que el dirigible Si nos puede dirigir en contra Sí, sí, sí Yo te dije yo que estaba estudiando las leyes de... De la física ¿Cómo ganar esto? Tengo que ir por huele, claro Toma, toma la física Toma, que me llevo yo ¡Uy, mi sombrero! ¡Uy, mi sombrero! ¡Uy! ¡Pulsé! ¡Pulsé! No me lo creo, tío ¡Eso se ha rotado! ¡Uy! ¡Magia! ¡Eso se ha rotado! ¡Pulsé! 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 ¡No, que empezamos, que empezamos! Vale, 100.000 mágicos me gusta Para un nuevo vídeo De este juegazo Un besazo Espero que lo disfrutéis Y nos vemos en el siguiente gameplay ¡Chao, chao! ¡Siii!